Hola astronautas, bienvenidos a este curso introductorio donde vamos a aprender cuáles son las consideraciones necesarias para emprender este maravilloso viaje espacial. Nuestros especialistas te ayudarán a comprender cuál es la dieta correcta para cuando estés en órbita. Los alimentos en el espacio pierden gran parte de sabor y en algunos casos puntuales en su totalidad. Para la elaboración de los mismos no se utilizan sales ni potenciadores de sabor, pero sí en algunos casos si se considera necesario se utilizan saborizantes en pequeñas cantidades y los condimentos que son enviados al espacio como las sales y aderezos son preparados en forma líquida. Uno de los nutrientes más importantes en el menú de un astronauta cuando realiza un viaje espacial son las proteínas, que gracias a ellas nuestros músculos se contraen, se relajan, posibilitan las funciones vitales, actúan como mecanismo de defensa y también transportan sustancias como por ejemplo la hemoglobina de la sangre. Por eso es muy importante consumirlas. Tripulantes de cada misión deben consumir carnes rojas, carnes blancas, verduras y legumbres. Así de esta manera podrán alcanzar las 3200 calorías diarias que necesita un astronauta. También la importancia de los alimentos que viajan al espacio estén muy pero muy pero muy bien cocidos para extraerle toda la humedad que poseen. Es decir, tienen que estar totalmente deshidratados para que no haya ni líquidos ni pequeñas partículas que puedan dañar las maquinarias que se encuentran dentro de la nave. Uno de los nutrientes que debemos agregar a la dieta de los astronautas son las fibras. Estas las podemos encontrar en las verduras, frutas, legumbres y frutos secos como es el caso de la nuez. El consumo adecuado y regular de las fibras evita enfermedades cardiorespiratorias así también contribuye a lo que es mantener sano y limpio al intestino, disminuyendo la posibilidad de padecer enfermedades como el cáncer de colon. Los azúcares son sustancias orgánicas sólidas que constituyen la reserva energética de las células animales y vegetales y son las primeras en usarse ante cualquier tipo de actividad. Las bebidas de mango, poncho tropical, espagueticos, salsa y tortillas entre otros alimentos son algunos que vas a poder consumir en estaciones internacionales. Tu menú va a incluir más de 100 alimentos como frutas, verduras, bebidas y postres, aunque se tratará de evitar productos con mucho azúcar y que sean muy grandes porque no se le utilizan adecuadamente. ¿Sabías que cada porción que consumimos los astronautas deben tener una cantidad exacta de nutrientes? Y toda la comida que viaja al espacio debe estar deshidratada. Es decir, bien cocinada, sin humedad, ni que tenga bacterias porque ya que puede traer una enfermedad hacia nosotros. No debe tener líquidos ni pequeñas partículas. Estas pueden dañar las maquinarias de las naves. En el espacio los sabores cambian de la comida o a veces ni existen. Totalmente ni existen. Nosotros los astronautas necesitamos 3200 calorías para centrar el espacio. Lo encontramos en lípidos, proteínas y hidratos de carbonos. ¿Qué? La alimentación de los astronautas no es la misma alimentación que habitualmente nosotros comemos cotidianamente. ¿Por qué? Porque sus comidas, al ser llevadas al espacio, son deshidratadas y desinfectadas para que ningún virus pueda entrar a la hora de despegar. Caso contrario, cualquier virus que entre a la nave podría afectar todo el mecanismo y causar serios problemas a la nave. Ellos pueden escoger sus comidas solamente en ocasiones especiales como por ejemplo sus cumpleaños. Sus comidas no llevan sal porque ellos al viajar y llevar sus alimentos al espacio la sal aumenta. Todo lo que ellos llevan a la nave tiene que ser deshidratado, desinfectado y enlatado para que no haga peso en la nave. Bueno, esta es la información de entrenando para astronautas. ¡Chau! 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 ¡Chau!